¡Hola, Bernan! ¿Cómo están? Ya se deben estar preguntando qué está haciendo la vierina aquí. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Hola, Erika! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Letters Mary! ¿Cómo están? Y nos encontramos hoy día en la mañana. ¡Hola, Pabe! ¡Bienvenidos todos! ¡No se equivoquen! Esto es la clase de aceleración metabólica. Como siempre, su día es lunes. Vamos con toda la energía. Estamos cuidando al Cevita. Nos tomamos hoy día en la mañana del lunes con la Noe, que me va a estar acompañando aquí en el live. Pero vamos igual con toda la energía y los mismos ejercicios que nos mandó el Ceba. Lo estamos cuidando. No sé si ya se enteraron. Yo creo que sí, que se nos accidentó. Así que tenemos que tenerlo listos para el día miércoles, que vaya con todo en la Master. ¡Martieta, querida! ¡Nos vemos todos hoy día, entonces! Porque vamos ahora con la aceleración y más ratito nos vemos en Kolfik por la tarde. Así que vamos a tener que hacer un buen descanso ahí. Cevita, aquí está el Ceba con nosotros, por supuesto, que nos acompaña porque no va a abandonar a sus alumnos regalones. Solo por hoy voy a estar cubriendo la clase del Ceba, así que no se asusten. No lo hemos sacado de aquí. ¡Hola, Renata! ¿Cómo estás? ¡Qué rico saludarlos el día! Ya, hoy día igual, vamos con todo como cada día lunes, mismo esquema. ¿Cómo estás, Pabe y Alet? Bienvenidos todos. Mismo esquema, entonces vamos a partir con la activación y después esos dos bloques con todo. Noe, si me ayudas con el comentario fijo para yo dejarlo ahí. Ahí está el Cevita también, obvio. Chiquillos, súper importante. Harta agüita, ¿ya? No sé ustedes, pero yo cuando participo de la clase del Ceba como alumna, quedo de cibera, da gracias, así que... Tengo como tres botellitas de agua aquí en fila, esperando. ¿Cómo estás, Mario? Mucho cariño al Ceba, aquí está presente, así que él está... leyendo todos sus comentarios y buena vibra. Ya lo esperamos de vuelta prontito. Vamos a poner aquí para activar el cronómetro. Oye, Ceba, ¿viste? La Erika dice que los lunes hacemos solo estiramiento. Yo se lo propuse, pero no, me dijo por ningún motivo. Ya, vamos entonces. Vamos a comenzar con la activación. Oigan, no sé si ustedes alguna vez han hecho mis clases, pero yo soy súper catete con las posturas, así que les voy a estar repitiendo cada rato, no se asusten. Así que, vamos a comenzar. Ya, seguido. Vamos con la activación, hacemos los ejercicios seguiditos y después yo les voy a mostrar los ejercicios que van en el primer bloque y en el segundo. Ya lo saben, son cinco ejercicios por bloque y los repetimos cinco veces. Treinta de trabajo, diez de pausa, así que vamos. Bien intenso. Me van a tener que venir aquí a despegar después del piso para poder hacer el golfing. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces activándonos. Sentadillas, derechito. Hombre para atrás, aprieta tu abdomen. Comenzaste. Veinte segundos, sentadillas. Vamos. Firme. Agárrate del piso. Recuerda que el ejercicio parte desde abajo. Presionas. Vamos. Dale. Veinte segundos. Cambiamos de posición, nos vamos a piso. Vamos a hacer, mantener la postura. Posición de oso, ¿cierto? Una palanca en cuatro apoyos, pero no apoyamos la rodilla. Apreta el abdomen. Empuja con fuerza, con tus brazos, con tus manos y la punta de los pies. Espalda recta. Quédate ahí. Listo. Vamos arriba. Veinte segundos nuevamente. Dale. Skipping. Un buen skipping. No me dejes los brazos tirados ahí como que estuviera lejando. No. Vamos aquí en una carrera. Así que eleva las rodillas. Y el codo fletado. Eleva, 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 eleva. Dale. Veinte segundos. Y cambiamos. Vamos abajo nuevamente. Estamos comenzando con toda la energía de día lunes. Y dale. Te voy a dar la opción. Te mantienes en B. Estático. O vamos a patalear un poquito. Veinte segundos. Desde ahora ya. Vamos. Con todo. Hombros. Atrás. Abdomen contraído. Das abra. Te quedas. O pataleas un poquito. Que el movimiento salga desde la cadera. Eso sí. Y estamos. Vamos ahora. Al primer bloque. Ya entramos en calor. Por lo menos yo aquí. Y me voy a abrir la ventana. Y te muestro. Te muestro los ejercicios. ¿Veis? En el primer set nos vamos. Contra abajo de hombra. Puchas encarpados. Recuerda que son treinta segundos por diez descansos. Descansos. El segundo. Vamos abajo. Escaladores. A mí los escaladores me gusta hacerlo. Viento al pozo. Lento. Arrastrando la rodilla casi. Pero si tú los quieres hacer. Un poquito más elevados. En ritmo. Dale nomás. El tercero. Seguimos abajo. Y nos vamos con una plancha. Con tijera. O plancha y la. ¿Sí? Te paras. Y juntas. Tratando de que tu cadera no se eleve. Te mantienes planito. Firme. ¿Ok? Solo separas las piernas al momento del saltito. Vamos con el cuarto. Que no se te olvide. Sentadillas. Sentadillas. A un lado. Al otro. Dale. Y el último. Vamos con el tocadas. Al frente. Una y una. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos activos. Eso es. La hélice desde la quinta región. Me acompaña. Estamos aquí cerquita. Tenemos un súper lindo día en Viña. Pero todavía no podemos salir. Así que nos quedamos entrenando en casa. Ya. Vamos a poner el temporizador entonces. Un servito de agua porque aquí ya me dio sed. Y nos vamos. Cinco vueltas. Listísima la Martita como siempre. Listo. ¿Nos fuimos ahora? Dale. Comenzamos. Flexión. ¡Pum! Apreta bien abdomen. Que se sienta el trabajo. En los hombros. Dale. Tú sigue nomás. Yo aquí reviso mi pantalla para que no se me apague. Continuamos. Listo. Vamos con 30 segundos. Escaladores. Sigue nomás. Sigue nomás. Dale. Escaladores. Sin detenente. Ustedes no lo ven pero a mí se me ocurre en la pantalla. Por eso yo me acerco para que no se vaya a pegar por ningún motivo. Dale. Que ya viene el descanso. Vamos de nuevo. 10 segundos. Toma la pausa. Y vamos con la plancha Jack. Dale. 30 segundos. Desde ahora ya. Sigue. ¿Ve? Dale. Dale. A ver que queda poquito. Listo. 20 segundos. A mí se me queda ahí. Si alguien me enseña a no que se me ponga negro. Estamos. Cambiamos entonces. Sentadilla con desplazamiento. Listo. Prepárate que se acaban esos 10. Y. Dale. Vamos. Baja la cadera. Hombros hacia atrás. Recuerda. Sigue nomás. ¿Quién se sabe? Dale, 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 dale. Son 30. Listo. Cambiamos. 10 segundos de descanso. Dale. Que se acaban rapidito. Se siente como si no fuera nada. Y vamos con las estocadas. ¿Ya? Prepárate. Dale al frente. Vamos. Una y una. Abdomen apretado. Continúa. No te detengas. Firme. Baja recto. Dale. Y. Pausa. Listo. Repetimos nuevamente. El bloque. 10 segundos. Tómate un servidito de agua. Yo ya tengo calorcito. ¿Ves? Ahora no se me pone ni en la pantalla. Parece que es cuando me pongo muy lejos. Vamos. Dale. Vamos ahora. Listo. Listo. Repetimos de nuevo desde el principio. Me voy a pegar por acá para que no se oscurezca. Fácil. Puchados. Dale. Vamos. Los que salgan. Espero que salgan bien hecho. Dale. Inhala. Y exhala. Vamos. Vamos. Cambiamos de ejercicio. Recupera poquito. Y nos vamos con los escaladores. Listo. Comenzaste. Estamos en la segunda vuelta comenzando. Todavía nos queda un montón. Así que si vienes recién humiéndote. Dale. No más. Comienza suavecito. Práximo. Tengo que 170. Ya a mí me molesta. Porque yo siempre digo, uff. Uff, que calor. Pero vamos nomás. Y pausa Cambiamos nuevamente Vamos a piso Una buena plancha Abdomen contraído Tu espalda lo más recta posible Y listo Ya corre el tiempo Firme Dale Dale, Martita Dale, Esther Vamos, Mario Uno Y pausa Vamos Arriba Aprieta ese abdomen Firme tus hombros Baja tu cadera Listo Vamos al lado Dale Firme, firme, firme No me relaje el abdomen No desarme los hombros Estamos derechitos Lo más derechitos posible Aguanta Vamos Cambiamos Toma aire Que nos vamos a las estocadas Seba No nos vamos ni de nunca Entonces, dale, adelante Inhala Y bota Respiración Constante Siempre por la nariz Y bota Por la boca Vale Nos quedan 10 segundos Pausa Pausa Como vamos Toma un sorbito Porque vamos Por la tercera vuelta Recién Listo Pipe Puchas Partimos Abajo Dale No más El tiempo ya está corriendo Sigue Yo me peino Mientras tanto Vamos Dale Bota Inhala Y bota Dale Solo quedan 10 segundos Aguanta Pausa 10 segundos Descansamos Apenas Recuperamos Y vamos Con los escaladores Contrae tu abdomen Vamos Cruza Si quieres Puedes saltarnos Si quieres Lo haces Lentito Y bien sentidos Ahí Respiración Con el movimiento Dale Dale No más Resiste 5 4 3 2 Cambiamos Seguimos en plancha No te muevas Vamos Tío Dale Plancha Con abducción Vamos Listo Aguanta 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 Todo lo que quedan 10 segundos Ya nos cuidamos Vamos a la sentadilla Alejandra ¿Cómo vamos? Yo aquí ya voy Como Tomatito Dale abajo Firme tu cadera Dale El peso En la cadera Que no se vaya Que no se vaya Hacia la rodilla Ya me di cuenta Ya Que cuando me alejo Del celular Se me oscurece Aguanta 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 Mantente firme Sigue 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 Listo Inhala Vamos a cambiar Dale Anastasia Después Se siente rico Vamos Firme Estocadas Dale Taz Aquí te la foto Ahí Con el partner Entrenando Los dos Vamos Inhala Botas Dale Firme Vamos En la tercera Nos quedan Todavía dos más Listo Pausa Cortita Vamos a darle vuelta A esto Y vamos De nuevo Bike Push Up Comenzaste Recuerda Que el descanso Viene después Estamos Abajo Ahí Que se me oscurece Estoy Listo Firme Comenzando La cuarta Vuelta De cinco En el primer bloque Sin parar Sin parar No te detengas Cinco segundos Listo Cambiamos De ejercicio Vamos A los Escargadores Sigue Prepárate Lista La posición Vamos De comienzo Botas Importantísimo Que la cadera No quede arriba Lleva El peso Hacia tus hombros Y de ahí Eleva Tu Rodilla Hacia tus Codos Vamos Que se siente El trabajo En el abdomen Vale Último Listo Inhala Toma aire Recuperación Apenas Porque estamos Sin duda Que aquí Acelerando Nuestro Metabolismo Vamos A los lados ¿Te acuerdas? Vamos Apreta el abdomen Para que la cadera No sea el foco Vale Dale 10 segundos 5 Y pausa Ufff Como vamos Dale 10 segundos Vamos Arriba Con las sentadillas Firme Listo Al lado Al lado No te vuelves Mantente Con el centro De gravedad Bajito O sea Baja tu Cor Vamos Apreta 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 Dale No flojes Lo tomen No Ya quedan llenos Pausa Seba No sé Lo único que te digo Mejorate pronto Por favor ¿Estamos? Listo Estocadas Inhalas Y botas Vamos 15 segundos ¿Dónde están tus hombros? ¿Cómo están los abdomens? No te relajes Que trabajamos a full Pausa Si Negrita No te preocupes La clase queda En nuestro Instagram Y nosotros Comenzamos Por la última Última Del primer bloque ¿O no? Sólame Vamos Oye En serio Me van a tener que soplar Si vamos en la cuarta O en la quinta Dale Firme Y Cambiamos De ejercicio Dale Vamos Recuperando Dale Nos vamos ahora A los escaladores Seba Esta es la quinta Vamos Dale 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 Escaladores Y si nos pasamos Se la cuenta En el seba Después Nosotros Ya perdimos Con todo Pausa Cambiamos A la plancha Jack Excelente ¿Viste? La no está buenísimo Esta sí que es la quinta No estaba No tan perdida ¿Listo? Plancha Jack Comenzaste Apreta Tomen No relajes Dale 10 segundos Cambiamos Cambiamos Nos vamos a la sentadilla Estamos en la última Del primer bloque recién Excelente Claudia Aguda Aguda Encontraído Firme tus hombros Dale Sin trampa Vamos Aguanta Voy a ir así Mejor Porque cuando me acerco No se me apaga Aguanta Aguanta Listo 10 segundos Y comenzamos Con las estocadas Y este sí Que es el fin Del primer bloque Vamos Toma aire Contrae Partiste Firme Inhala Y exhala Vamos Izagira tu respiración Que te va a ayudar Con tu resistencia Dale Controla Sigue 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 Y Estamos Dos minutos Inhala Toma aguita ¿Dónde está mi toallita? Toma agua Pausadamente No te la tomes toda de una Pequeños servitos Para que te mantengas Hidratado Cinco Check Excelente Mario No dudaba de ti Me imagino que Erika Acá también Vamos Recupera Nos queda todavía El segundo bloque Mientras Estás recuperando Te lo voy a comenzar A mostrar Oye que son frescos Y yo igual veo las clases del ceba Una sola ronda Me dicen por ahí Otros dicen que era solo estiramiento El ceba dijo Que el lunes era suavecito Él la mandó Él la mandó Dale Estamos recuperando Todavía nos queda Un poquito más de Un minuto Así que Esto es para que ya empiecen a prepararse Para las masterclasses Me imagino que ya están todos notados Yo de estos nombres ya los he visto En la lista Vamos Te muestro entonces mientras El segundo bloque Partimos suavecito Con unos fondos de tríceps Ya Tiene una buena plancha Inversa Al revés En posición supina De tu cuerpo Solamente Flexo En tensión Trabajamos tríceps El segundo ejercicio Cambiamos Nos damos vuelta Y vamos con los puchas Dos opciones Con ijes Con rodillas O con punta de pie Si lo haces con punta de pie Recuerda que mientras más separado Pongas tus pies Más fácil Entre comillas Porque va a ser Más amplio Tu apoyo El tercero Y lo quiero ver Pero ya lo conocen Sostenido Isométrico Importantísimo Que tu espalda Apoye Por completo Yo siempre les muestro Siento que tenemos La curvatura lumbar La desapareces Dejas La zona lumbar Recta Y la joya Completita En el piso Para mantener 30 segundos En un hollow O un botecito Como quiera El coño Subimos Porque el siguiente Es Sentadilla sumo Con salto Y el último ejercicio Ay Aquí nos mató Nos vamos con Sentadilla Sentadilla De bombero ¿Ok? Pero vamos a mantenernos abajo No nos vamos a poner de pie Subimos Y nos quedamos ahí Uno Cambiamos de pierna ¿Listo? Saludos al cebita Carlos Cierto Estamos todos esperando Que vuelva Sobre todo yo Que mírame Cómo estoy aquí Como tomatito ¿Vamos? Listo Ya se acabaron Los dos minutos Ya te mostré Los ejercicios Así que ahora Sin detenernos Vamos con todo ¿Ok? Ya Pame Sí ¿Cómo te dice la Noe? Asegura bien Lo que tienes que hacer tú En una plancha Es concentrar el peso Tú Esto es súper importante Si estás Es normal Es normal que te duelen Las manos Porque vas a mantener El peso Opciones que yo les doy Para apoyar las manos Porque muchas veces Les duele la muñeca Es Apoya el puño O bien Apoyas El talón De la mano Que suele decirse Un poquito más Alto Por ejemplo Acá Yo puedo doblar La colchoneta Y en la parte Que está doblada Dejo la mano La base de la mano Y el metatazo Lo dejo abajo Los deditos abajo Entonces te queda Como en un desnivel Que alivia mucho El dolor de las muñecas Si es que ese es el caso Lo otro Es esto La pequeña Retroversión pélvica ¿Cierto? Escondemos la colita La espalda recta Para mantener la plancha Ojalá que te sirvan los consejos Ahí nos vas contando Si te duele mucho También puedes apoyar Los antebrazos También tienes que asegurarte De que el dolor No sea por alguna lesión Apoya los antebrazos En vez de la plancha Alta Intenta entonces Plancha baja Con apoyo De muñecas Y en ese caso Eleva ligeramente La cadera Contrayendo al máximo El abdomen ¿Ya? Estamos entonces Comenzamos Donde dejé el cronómetro ¡Listo! Vamos entonces Con los fondos de tríceps Toma posición Firme Para que no se me oscurezca Comenzaste También puedes apoyar Los pies ahí Lo importante es que sientas Efectivo el ejercicio En tus brazos ¿Vale? ¿Vale? Tu elite es la opción Vamos Aguanta No queda nada Solo cinco Y cambiamos posición Nos vamos a no escuchar Toma aire Recupera que todavía te queda un par de segundos Y comenzaste ¿Vale? Nos vamos a asegurar por acá Vamos a partir con las rodillas apoyadas Porque tenemos que resistir cinco vueltas Inhalas Y botas Contrae tu abdomen y te mueves en bloque Se quedan todavía cinco segundos más Resiste Cuatro Tres Dos Cambiamos Cambiamos de posición Apoya la espalda Completita En tus brazos Y somos como un platanito Como un bote Como quieras llamarlo Pero aguanta Si te cuesta mucho Puedes partir Con las rodillas ligeramente Flexionadas Y vas haciendo La progresión ¿Ok? Pero comienza Así Dale Pausa Cortita Nos ponemos de pie Vamos Sentadillas sumos Apuntamos hacia afuera 45 grados Con salto Dale No relajes tus sombras Ni menos Ni menos Ni menos Ni menos Ni menos Cambiamos 10 segundos Aguanta Vamos ¡Listo! Vamos arriba aparte con la derecha Y bajas Cambias Aguanta ¡Ah! ¡No se me cae mismo! ¡Vamos! Te queremos, Seba Te queremos mucho Mejorate Y pausa Terminamos la primera vuelta Ya nos vamos para la Segunda Fondos Listo Comenzaste Fondos de tríceps Desde ahora ya Quince Quince Inspiró en mí Somos iguales ¿Viste? Dale Firme Abajo Recto Perfecto Respiración constante Respiración constante Cambiamos posición Boca herida Supino Apoya ahí en tu espalda Ya lo sabes ¡Listo! Puedes partir Con las rodillas Flexadas Lo importante Es que sientas Trabajar el abdomen Trabajar el abdomen Vamos Aguanta Ya queda la mitad Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Cambiamos Sienta ahí Sienta ahí Aprieta el abdomen Comenzaste Desde ahora Vale Sumo Y saltito Contrae Amortima la caída Estamos en la segunda Del segundo bloque Y pausa ¿Cómo vas? Dale Erika Para la última Te refieres a esta Si te queda Si te molestan las rodillas Comenzamos con este Vale Si te molesta Quédate en una sentadilla Isométrica Si es que es por dolor De rodillas Si no Intenta Aguante un poquito Dale Vamos O bien Te puedes mantener En una sentadilla abajo Y haces una ligera Estocada Hacia atrás Dale Pausa Listo Dale Tami Entonces prueba Manteniendo Las rodillas En flexión Toma una sentadilla Y vas con una Con una estocada Te quedas ahí Una Y una Dale Vamos Comenzamos Comenzamos Tercera vuelta Fondo de tríceps Desde ahora Ya Vale Tercera vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta Toma aire Toma aire Y botas Abajo Dale Estamos en la tercera Cada vez Nos queda menos Aguanta Listo Cambiamos Recuerda Ahora Posición Abdominal Excelente Tío Buenísimo Ahí también Les dejé Otras opciones Me quedo Abdominal Sostenido Isométrico Vamos Espalda Completamente Apoyada Que no hay espacio Ahí Ok Contrae Y respira Vamos Si te pesa Mucho Fleta las rodillas Pero mantén La posición De tu tronco Otra opción Es que lleven Las manos Adelante Cambiamos Sentar Y asumo Toma aire Listo Firme Ojo Cuando vas Cadera atrás No te vayas Para adelante El peso En la cadera Y para eso Abdomen contraído 10 segundos Todavía Pausa Ahora si nos vamos Al último Al del terror Con maldad De adentro Listo Vamos Dale Recuerda Recuerda Si te duele Mucho La rodilla Sentadilla Y es tocada Sin llegar A tocar El piso Ya Pucha La luz Me juega Para pasada Pero Continúa Firme Aguanta Cuida 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 Y pausa Dale Ámbar Vamos Por la puerta Listo Fondo De tríceps Vamos Vamos Con todo Dale Yo prefiero Apoyar Las rodillas Para que Perdón Los pies Para que me salga Un poquito Más largo Continúa Nomás Que todavía Nos queda Sigue 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 Lo alargamos Un poquito Por culpa Del cronómetro Mejor Vale Aguantamos Tengo un chapa Sigue Vamos Resiste Cinco Cuatro Tres Dos Cambiamos Flexión Listo Firme con el sartén Apretado Y nos fuimos abajo Nalas Y botas Sigue Sigue Todavía te quedan Diez segundos Pero ya no queda nada Piensa dónde llegaste Vamos Cambias Nos vamos Al abdominal Recuerda que te di opciones Lo importante Es que no trabajes Dale Puede ser ahí Puede ser ahí Pero Despega tus escápulas Y eleva Tus pies Vamos Espalda apoyada Estos Son los 30 segundos Más largo A mi gusto De la clase Aguanta Todavía te quedan Diez Se va Te estamos deseando El bien Desde el fondo De nuestro corazón Aguanta Arriba Y con cariño Se dice Vamos Posición Sentadilla Subo Apunta Con tus pies Bajo y está Dale Uno Pon aire Y botas Sigue 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 Aguanta Cambia Pausa Pequeña Dale Recupera Diez Segundos Queda Si Ambe Queda Aguanta Dale Vamos Que es el cuarto Abajo Ahí Sigue No más No te detengas Quince segundos Diez Después del seba Pausa El seba va a ser La clase De core fit ¿Listo? Vamos Comenzamos Último Fundo de tristes Desde ahora Ya Partiste Aparece Y botas Dale Firme Aguanta Cinco Cinco segundos Cambiamos Flexión Esta es la última Flexión ¿Quién se anima? Vamos Con la punta de los pies Se la juega Dale Vamos Dale Apreta El abdomen Dale 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 Diez Segundos Última Cambiamos Cambiamos Hay que forzarse Un poquito más ¿Cierto? Listo Comenzamos Posición De tortura Adopinal Dale Piensa en otra cosa Algo lindo No sé Imagínate al seba En este minuto Cómo lo estás Amando Porque el grupo En toda clase Les cuento Dale Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Dale Anastasia Toma Aguanta Firme Comenzamos Este es el que más me gusta Como que llega ahí Menos mal Dale Es lo último Último esfuerzo Diez segundos Y pasamos al último Dale Dale Toma Aire Ahora sí que sí Último esfuerzo Vamos Firme Dale 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 Diez segundos Resíste No No pares Y Terminamos Dale Primero que todo Felicitaciones Y gracias Toma Aguanta Yo me tengo que recuperar También Inhala Tírate Bota el aire Una vez más Respira Grande Y empieza a botar Uff Calorcito ¿Cierto? Del seba Con cariño Recuperamos Estiramos Abajo Un poquito Toma aire Hombros hacia atrás Ligeramente Exhala Haz un esfuerzo Mantente Exhalando Atrás Cadera Atrás Arriba Vamos Junta Un poquito Tus rodillas Cadera Hacia adelante Abdomen Apretado Y hombros Para atrás Cambias Entrelaza Tus deditos Abre Tu pecho Mantente Exhalando Gracias Chiquillo Miren Cómo Quedé Nosotros nos vemos Más tarde En core fit Ahí me molestan Porque quedo chascona Imagínense ahora Dale Toma aire Gira Hacia un lado Mantén este hombro Hacia atrás Y cambias de lado Lo mismo Maravilloso Estuvo intenso Entretenido Muchas gracias Por quedarse Nos vemos Nos vemos Los que quieran Participar de core fit Más ratito A las seis y media No vamos a saltar Tanto Y estamos desde aquí Deseando Leal Cerita Una pronta Recuperación Un besito gigante Que sea una excelente Semana para todos Y nos vemos Porque comenzamos Con las masterclass De todas las clases Recuerden que pueden Participar En todas y cada una De ellas Besitos Para todos Buena semana Chao 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 Ane Nos vemos Chao Silvia Chao Sebi Gracias a ustedes Chao 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 ¡Gracias!